¡Vaya, vaya! Yo quiero gozar con la coquetona Yo quiero bailar con la coquetona Vamos a cumbiar con la coquetona Yo quiero gozar con la coquetona Y esto es pa' que goce, caribalí y elegante Esta es la cumbia de la güera coquetona Esta es la cumbia a la que vamos a gozar Con el melófono, tambor y guacharaca El canto alegre cumbiambero sin igual Con los sonidos se pasa cumbiando Se remueviendo la cinturita Que güerita guapetona Así demuestra la alegría que ella siente Por eso es que los muchachos le llaman la coquetona Yo quiero bailar con la coquetona Yo quiero gozar con la coquetona Vamos a cumbiar con la coquetona Yo quiero gozar con la coquetona Yo quiero gozar con la coquetona Yo quiero cumbiar con la coquetona Vamos a bailar con la coquetona Vamos a gozar con la coquetona Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo